Hace poquito, hace unas horas, la señora me mandó un mensaje, nos mandó un mensaje, bueno, particularmente a mí, donde me decía que leyera bien el libro. Bueno, primero dice que la que tú aceptas, o más bien aclaras, que la que tuvo una relación sentimental o sexual con esa persona fue Carla Luna, y a ti que tú primero leyeras el libro y después de una manera más racional... Contestar. ...y en los comentarios. Es como que diciendo, o creo yo, dando a entender de que no hablo de mi esposa ni de mí. Leímos lo que corresponde a nosotros y sí habla de nosotros. Son pocas cosas lo que dice nosotros, y lo que dice es falso. Pero no entiendo por qué ponerle a todo un capítulo de las banderas, por qué ponerle una portada cuando en ese capítulo menciona a muchas más personas, muchas más veces que a nosotros y sobre todo a mi esposa. Entonces, le digo por medio de todos los medios que están aquí presentes que yo no la invité a tomar un café, señora Anabel, para sentarme a dialogar con usted. Yo la invité a hablar conmigo, a que me diera la cara, a que me enseñara usted las pruebas. Yo no tengo que enseñar ninguna prueba. Es usted quien tiene que enseñarnos las pruebas a nosotros, de lo que usted está diciendo y sobre todo menciona ahí que todos estos hechos, acontecimientos que ella relata en su libro, que es debido a un testigo protegido. ¿Cómo sabemos si ese testigo protegido es valorado por medio de un juez? ¿De dónde salió ese testigo protegido? O sea, ¿en qué proceso estuvo ese testigo protegido? ¿Y si fue bien visto en algún proceso legal o no fue valorado? Realmente, para nosotros es un invento porque lo que habla de nosotros es una mentira total. Yo no la he dicho. Ahora también los que dicen que le enseñemos las pruebas son los de este programa. Hay un programa... Le da la exclusiva a un programa bastante... No, pero no es solo que se lo deje a ellos. O sea, bueno, sarcásticamente digo, bastante... Exacto. Es un programa que está en Los Ángeles donde presentan gente encapuchada y hablan con santeras y con brujas y cero periodistas, cero seriedad. Se lo deje a ellos porque se está detrás de todos lados. De todos lados. A raíz de todo esto, digo, yo conocía poco la trayectoria de esta señora. La verdad, salvo lo que se decía de ella, de los libros que ella escribía, no es de mi gusto leer este tipo de libros porque no es un mundo en el que yo me moví jamás ni me interese y desconozco. Sé cero de política y de narcotráfico y de todo eso que tenga que ver. Entonces, obviamente nunca gusté de su escritura, nunca gusté de sus libros. Entonces, aquí nada más lo que yo le digo a la señora es que no la invité a tomar un café de señora. La invité a que me mostrara a mí y a mi esposo las pruebas de lo que usted dice. ¿Usted es quien me tiene que mostrar las pruebas a mí y a mi esposo de lo que usted dice? Comprobarlo. Ante una autoridad porque nosotros, no sé, habla ella mucho de que es mi esposo o hacia mi familia. Ella lo hace para seguir generando este morro y yo me voy a defender de quien sea. No sé si ella sea muy poderosa, no sea muy poderosa. A mí eso no me interesa. La señora mintió sobre mí, mintió sobre mi esposo y es algo que ella va a tener que aclarar pública y legalmente. Y, pues bueno, sí, como lo comentamos en el video, sí va a haber acciones legales. Se está viendo el proyecto, se puede decir, con lo de la denuncia. Ya sea penal, ya sea civil o ya sea administrativo, pero va a haber demandas y va a haber. ¿Y por qué crees que hizo contacto contigo se habrá mejor sentido mal? ¿Al menos lo hizo como suavizar la situación de lo que usted está generando? ¿Por qué es que hizo contacto contigo y qué respondiste? Yo, ella, ella me extraña que hable, hasta la sentí como, como retractándose de lo que había dicho de mí, la sentí como, como un poquito, no sé si decir arrepentida, tal vez no es la palabra, pero a lo que voy es que ella me invita a leer el libro. O sea, me dice como que justificándose de que casi, creo que casi me dije nada de ti, ¿no? No me importa lo que hayas dicho, no, salía tarde, salimos incluso yo a hablar, porque las notas de espectáculo, está mi nombre, y en TikTok está mi nombre a todo lo que da, y en las redes sociales también, como haciendo parecer que yo fui la que me involucré con este capo, cuando vuelvo a repetir, nunca conocí a ese señor, nunca tuve ningún contacto con él, jamás existió una manera en la que yo pudiera ir con ese señor, jamás, yo no, yo no sé quién ni siquiera sabía quién era ese señor, desconocía totalmente. Este, en el año 2007, 2008, que esos hechos se suscitaron, que eso es algo que tiene que hablar mi esposo, muchos de ustedes trabajaron en Televisa Monterrey, y creo que aquí en Monterrey es un chisme a voces, y es un chisme que todos sabemos, pero nadie va a salir a decirlo. Sí, nadie se puede decirlo. Nadie se puede decirlo porque me lesen broncas. ¿Qué hubo en medios de 2005 a 2000 días? Todos ustedes están aquí, todos ustedes los que están aquí. Y no me digan que en Televisa Monterrey no sabían de eso. ¿Y por qué? ¿Por qué lo sabían? Claro que no lo van a decir en una cámara. Lo van a decir, pero si alguien agarren fuera de cámara, lo va a contar y lo va a decir. Y también saben quién era, de Televisa Monterrey, un productor de noticias, quién era el que hizo estos contactos. Con varias, el que hizo la relación. Sobre todo con Carla, después vamos a hablar de las voces. Lo vamos a decir, porque ya estuvo bueno de que nos difamen a nosotros y que nos pongan algo tan delicado. O sea, la señora supuestamente me la suaviza mucho como que, ay, pero casi me dije nada. No, ella está diciendo, en un libro, el cual mucha gente le tiene con mucha credibilidad, ella está diciendo que yo fui, aunque fuera uno o dos veces, ella ahí me está difamándome. Aunque dijo que no, no le gustó, o no le cayó bien. Sí, eso que ella está mintiendo. Y sobre todo dice que nosotros como pareja luego nos quedamos con dinero de ese señor. Está diciendo, es gravísimo lo que ella está declarando, está diciendo que el dinero de nosotros casi es lo que es de ese señor, de lo que generó ese señor. Entonces, no lo vamos a repetir de muchas maneras. Así se nos venga medio México encima y medio mundo encima, porque la gente tiene que entender y los medios también tienen que entender. Lo vuelvo a repetir, que así una persona que ya falleció no la exonera de responsabilidades que tuvo en vida. Y vuelvo a repetir. Hay muchas series que se han hecho de gente que ya falleció de los medios. Hay muchas cosas que se han sacado de gente que ya falleció, que estuvieron en el medio de ese espectáculo y se conoce la verdadera historia. Tal vez esto para nosotros es un par de aguas de lo que debimos de haber hecho hace muchos años.